¿Os pensabais que los lunes iban a quedar vacíos en mis redes? No, no, que va, hay nueva sección. Como el maquillaje de la semana lo he unificado en un solo vídeo, lo vais a tener el viernes, lo que voy a hacer los lunes es subiros un maquillaje con las paletas de Mercadona, ¿vale? De estas colecciones, yo tengo las 10 que sacaron el año pasado, así que cada lunes vais a tener un maquillaje hecho con una de estas paletitas. Esta semana ha tocado la Tofe Temptation, así que si queréis saber cómo he realizado este maquillaje, quédate. Voy a comenzar sellando la prebase con un color vainilla mate con una brocha bastante gordita. Y lo aplico por todo el barbado, tanto el fijo como el móvil. Ahora voy a coger una brochita para difuminar y voy a coger un color de transición y en este caso voy a utilizar este de aquí, que es un color café con leche. Voy a ir vestida en tonos fríos grises, entonces voy a utilizar sus tonos fríos. Lo voy a aplicar por toda la cuenca del ojo, subiéndolo un poquito hacia arriba porque yo tengo el párpado superior bastante amplio y si me quedo en lo que es el pliegue, con el ojo abierto, aparte que tengo encapotado, se pierde mucho. Voy a ir difuminando hasta conseguir la intensidad que deseo. Lo saco un poquito hacia afuera porque a mí me gusta ese efecto rasgadito. Con la misma brocha voy a coger este tono de aquí que es un marrón un poquito más oscuro. Lo aplico en la esquina exterior del ojo. Voy aplicando poco a poco hasta conseguir también lo mismo, la intensidad que deseo. Con el mismo pincel también aplico un poquito en el párpado inferior. Ahora con un pincelito plano vamos a darle un poquito de brillo a lo que es el párpado móvil y voy a utilizar mi sombra favorita de esta paleta, que es esta de aquí, que es un poquito más moleada. Nada, cojo un poquito y lo aplico en el ojo. Lo aplico en el párpado móvil, justamente donde no me he puesto sombra. Intento no llegar a la esquina exterior de que es donde me he puesto el color otro más oscurito. Ahora con el resto que quedaba en el pincel de difuminar sin coger nada de producto, lo que voy a hacer es difuminar justamente donde termina la sombra con brillito que hemos puesto para intentar integrarlo todo. Con un pincel tipo boli voy a coger esta sombra de aquí que es un color dorado viejo clarito y voy a ponerme un puntito aquí en el lagrimal. A mí esta opción me gusta, así que si os gusta lo podéis hacer. Con la sombra ya habremos terminado. Ahora lo que voy a hacer es poner un lápiz marrón en la línea de agua superior e inferior y máscara de pestañas. Y así ha quedado el maquillaje con la paleta Toffee Temptation. Os voy a decir lo que llevo en los labios. Nada, llevo los labios perfilados con el número 06 de Mercadona, es un marroncito. Y encima llevo este color band también de Mercadona en el tono 07, que es un color muy bonito. Y bueno, ya sabéis que estos labiales son translúcidos, súper cremosos y súper hidratantes. En fin, ya sabéis que yo me maquillo para mi día a día. O sea, los maquillajes que vais a ver aquí, salvo excepciones, son los que yo me hago. Ahora mismo me acabo de hacer este maquillaje para salir a la calle, para mi día a día. Y nada, pues eso. Si te ha gustado, dale a like, comparte y comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!